Presentamos Entrevista Presentamos Entrevista Presentamos Entrevista Así es, justamente somos un proyecto que nace pues con el aval del Banco de Alimentos del Ecuador porque así como Banco de Alimentos está orientado a poder eliminar el hambre en las personas Banco del Bebé está orientado a ayudar a las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad para justamente ayudarlas a llevar su embarazo ¿Cuándo? Durante los mil primeros días que va contado desde la concepción, día uno de la concepción hasta cuando el niño tiene más o menos dos años, siete meses que se cumplen los mil primeros días nosotros contamos con el aval del Banco de Alimentos del Ecuador y actualmente nos encontramos en tres ciudades en Quito, en Guayaquil y Cuenca justamente hoy inauguramos la sede en el Banco del Bebé en Cuenca y pues que contó con la presencia de la Vicepresidenta de la República estamos en esas tres ciudades yo actualmente soy coordinador aquí en Guayaquil nosotros ayudamos como le decía a las mujeres que están pasando un embarazo vulnerable que por ejemplo puede ser que no tiene recursos económicos que ha sufrido abuso, violencia sexual que ha sufrido abandono de parte de su pareja pues para ayudarle ¿cómo? con pastillas que mejoren su estado de nutrición como hierro, como ácido fólico también pues leche de fórmula cuando ya el niño nace ropa para bebé, insumos de limpieza, etc. por eso es que el eslogan porque lo he leído se denomina, digo yo, un banco que salva vidas el banco del bebé qué buena frase, qué buena definición porque sin duda se tienen que convertir ustedes en un pilar fundamental para el acompañamiento de la madre, ¿verdad? así es, nosotros como decía hace un rato imagínense que aquí en el Ecuador tenemos una cifra muy dura el 28.5% de los niños de 0 a 5 años sufren desnutrición entonces nosotros consideramos que cuando ayudamos a la madre ayudamos al niño o a esa niña que está en el vientre entonces nosotros como le decía hace un rato pues proveemos de apoyo con ácido fólico, con hierro, con pastillas que ayuden a mejorar el sistema nutricional el estado nutricional de la madre y nosotros tenemos dos tipos de beneficiarios ¿cuáles son? las organizaciones formales que ya trabajan atendiendo a las mujeres y también esos casos individuales que nos escriben en las redes sociales y nos dicen justamente necesitamos que nos ayuden mira, tengo esto aquí, no tengo recursos, no tengo cómo hacerme atender o de repente conozco a esta chica que fue abusada, que fue violada y que está embarazada y que no tenemos cómo ayudarla para ellos estaban con bebés, para ayudarlas, para acompañar si es posible incluso con ayuda psicológica para estos casos difíciles, también estamos para ellos y además de esto, Javier, nosotros además de estos productos estos insumos que nosotros necesitamos nosotros también buscamos voluntarios buscamos gente joven, gente que quiera sumarse a este proyecto para poder extenderlo, para que la ayuda pueda llegar también a más personas porque los voluntarios finalmente, quienes estamos, integramos el proyecto somos los que ayudamos a que el proyecto se extienda y puedan llegar a más mujeres ¿y cómo se financia un abogado? porque requiere ayuda o simplemente la gente puede colaborar con el banco del bebé dando alimentos no sé, lo que sea necesario durante todo este proceso o este acompañamiento que ustedes hacen durante mil días a la madre claro, nosotros pues ¿cómo nos financiamos? digamos, por las donaciones de las personas nosotros hemos tenido casos de personas que inclusive de otras ciudades nos han dicho mira, hemos visto este caso que han publicado pues yo quiero donar para esta causa yo quiero, pues nosotros si las personas nos desean hacer donaciones económicas nos lo pueden hacer a través de la cuenta del Banco de Alimentos del Ecuador que está colgada en nuestras redes sociales y también nos pueden donar productos o sea, cosas en especie como les decía, las pastillas, el ácido fólico, el hierro insumos pañales, leches de fórmula todos estos insumos que la mamá y el bebé utilizan justamente nos lo pueden donar ropa para bebés hasta colchones para bebés nos pueden donar pues todo lo que nos quieran que nos quieran donar nos pueden hacer nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Instagram BancoDelBebé.es Y de junio acá, abogado ¿cuál es el número de atención que han hecho ustedes hacia ciertas madres? Nosotros, como les decía tenemos estos dos tipos de beneficiarios hemos ayudado actualmente a tres organizaciones que ya ayudan Casa de la Vida Frente Joven que es una ONG que tiene un proyecto que se llama Defensores de Mamás y recientemente nos contactamos con una casa refugio que está ubicada en Durán donde justamente atienden a 90 madres entre madres y niños que están justamente pasando un estado de vulnerabilidad estado de desnutrición eso por un lado a las organizaciones que ya atienden formalmente pero también por otro lado estos casos individuales que les decía de junio acá alrededor suman unas 150 entre mujeres embarazadas y también niños que hemos podido ayudar que hemos podido darles una esperanza a la que justamente aprovecho esta entrevista para poder decirles a todos quienes nos ven que puedan unirse a este proyecto que yo veo con mucha mucha alegría como hoy en día hay jóvenes que se involucran en las causas sociales del medio ambiente de los animales y también hay que ayudar en ese sentido acá pues ¿no? Así es ser la voz como yo siempre digo ser la voz de los que no tienen voz sin duda y por eso yo también me encuentro en este proyecto y los invito a que todos también se puedan unir el requisito para ser voluntario es el deseo de servir nada más y nos pueden escribir nada más y nos pueden escribir en nuestras redes sociales bancodelbebe.es en Instagram y se inscriben y nos pueden con lo que ustedes desean con su tiempo o con algún producto que quieran donar pues convertirse en voluntarios y ayudar a ser la voz de los que no tienen voz Abogado quiero agradecerle por haber estado con nosotros felicitar por esta iniciativa que desde junio hasta acá empezaron ustedes con esta iniciativa denominada el Banco del Bebé un banco que salva vidas bien por esa iniciativa que tenga una buena noche abogado gracias Javier gracias a usted el abogado Ángel Gaibor quien es el coordinador del Banco del Bebé en Guayaquil hacemos la pausa vamos a ver